A través del convenio el Ministerio de Justicia de la Nación pone por vía de la subsecretaría del doctor Juan Maíques a disposición de la provincia un total de 10 dispositivos que fueron la totalidad de los solicitados para el monitoreo de los arrestos domiciliarios. Lo que permite contar con estos dispositivos es justamente monitorear a aquellas personas que cumplen arrestos en sus domicilios desde una perspectiva del control y desde una perspectiva psicosocial porque la idea es que la provincia pueda garantizar la intervención de un equipo psicosocial que intervenga en pos de promover derechos de la persona que está detenida. ¿Cómo se utiliza justamente este dispositivo eléctrico? Es un dispositivo que se instala en el domicilio de la persona y se emparenta con una tobillera lo que permite fijar un radio en el domicilio para que la persona se maneje adentro. Si es que transgrede esa radio, se activa una alarma o si se saca la pulsera, se activa también una alarma que activa todo un procedimiento a nivel judicial. ¿Eso actúa rápidamente la policía en este caso o cómo es el mecanismo del protocolo de seguridad? Sí, desde el centro de monitoreo se da aviso, por supuesto, primero al juez que es responsable del arresto domiciliario que se está cumpliendo y en caso de que eso no se pueda concretar se da aviso, por supuesto, a la autoridad, a la fuerza policial.